Y le preguntamos al Pastor Jason, Pastor, ¿qué debemos entender por bautismo según las Sagradas Escrituras? Para poder comprender claramente qué es el bautismo, la mejor forma de hacerlo sería iniciar mencionando lo que el bautismo no es. Primero que todo, tenemos que decir que el bautismo no es un sacramento. Algunos lo han titulado de esta manera, olvidando que la palabra sacramentum, de allí viene el término en latín, da la connotación de algo que imparte gracia. Y desde luego, el bautismo no imparte ningún tipo de gracia, no perdona pecados, no nos santifica. Así que entonces podemos mencionar que el bautismo no es un sacramento. Tampoco podemos decir que el bautismo sea una ordenanza ministerial. Algunos han hecho el bautismo como si fuera una ordenanza dada a los pastores. Sin embargo, es muy claro en la Escritura que el bautismo es una ordenanza eclesiástica. Es decir, se le fue dada la orden a la iglesia de ejercerlo. Por lo tanto, entonces, las ordenanzas, ya sea la cena y el bautismo, existen antes de que hubieran pastores. Es más, la iglesia misma existe antes de que hubieran pastores. Por lo tanto, entonces, la autoridad para bautizar reside sobre la iglesia. El Señor Jesucristo, al haber establecido, instituido su iglesia, le confirió a esta la ordenanza del bautismo y de la cena. Entonces, el bautismo no es un sacramento, tampoco es una ordenanza ministerial. Pero para que algo sea establecido como una ordenanza, debe tener algunos elementos. Por ejemplo, haber sido establecido por el Señor. Todas las dos ordenanzas que tenemos fueron establecidas por el Señor Jesucristo mismo. También tiene que haber sido enseñada por los apóstoles. Además de esto, debe descansar sobre una doctrina fundamental. Y es de luego, haber sido practicada por la iglesia primitiva. Si miramos, la ordenanza del bautismo cumple con todos los elementos. Fue establecida por el Señor. Fue enseñada por los apóstoles. Fue establecida sobre una doctrina fundamental. Y es de luego, practicada por la iglesia primitiva. Es decir, entonces, que el bautismo, el término correcto, es una ordenanza eclesiástica. La autoridad para ejercer el bautismo reside sobre la iglesia. Claro está, cuando la iglesia escoge su pastor, incluso un diácono, le confiere la autoridad para ejercer dicha ordenanza. Gracias, pastor. Qué interesante lo que nos ha indicado. Poder diferenciar un sacramento, una ordenanza, y luego entender lo que es el bautismo. Hay algo que me llama mucho la atención y que el pastor la resaltó. La ordenanza se fundamenta sobre una doctrina fundamental, nos decía el pastor. Pastor, ¿cuál es esa doctrina fundamental? Tiene que ver principalmente con la doctrina de la salvación. La muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. De esto, el bautismo es un símbolo de esta realidad. Entonces se cimenta sobre la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo, que se llama técnicamente la doctrina de la salvación, o, si queremos llamarlo, la soteriología, es decir, doctrina de la salvación.